Bienvenidos humanos y humanas a su canal Matehuelos Hoy venimos a celebrar el día del padre con un almuerzo en Lima Limón Vamos a probar esta novedad que vi ahí en internet que se llaman los Moya Chiles y a pasar un buen rato Si debo de mencionar que las salsas están muy ricas, yo me enamore de la verde Mi papá pidió un desayuno porky que viene siendo huevito estrellado o revuelto con chicharón arriba y frijolitos refritos Yo vengo a probar esta novedad que al menos yo no la había visto Son unos molletes con frijoles, quesito y chilaquiles verdes o rojos Estarán buenos, cuando lo escuché no sabía que iba a esperar, así que vamos a probar Deliciosillo, fantabuloso, Lima Limón y me sabe a bombón Bienvenidos humanas y humanos desde la estrella más lejana de la galaxia centro del universo y próximo puerto marítimo Les traemos este contenido que no aporta nada, es libre de gluten, se consume sentado y se pasa de lado Con ustedes, Matehualos En esta ocasión venimos a almorzar un domingo por la mañana al restaurante Lima Limón Vengo con mi papá y con mi hermano a celebrar el día del padre con un buen desayuno y a ver que tal está Aquí te muestro el menú que si está variado, por ejemplo, venden bagels en los diferentes tipos con huevo, con arrachera, chilaquiles, en tortillas puedes pedir entomatadas, enchiladas verdes, quesavirias, espero volver para grabar eso Otras cosas son guafles, dulce o salado también, bebidas como café, agua natural, refrescos Las bebidas se vieron muy ricas, una mesa de al lado las pidió y sí se me tojaron Licuados y jugos, así que está muy variado este Lima Limón Yo por lo que vengo es esta novedad de los moyaquiles 80 pesos, unos chilaquiles puestos en unos molletes Vamos a ver que tal Mientras nos traían la comida, lo que les puedo mencionar del lugar es que está muy bonito Lo que sí se queda corto ahorita ya por el éxito que ha tenido este restaurante aquí en Matehuala Es que está muy chico Entonces por ejemplo tiene 7 mesas, 8 mesas a lo mucho Y pues mínimo para 4 personas, si vienen más pues ya tienen que juntar otras Muy bonito la decoración, bonito los colores Y pues bueno, aquí les dejo la muestra de las salsas La verde pica poquito, muy poquito La naranja pica bien Y por último la que parece macha, esa sí está picosa Así que para los pequeñines como yo, apenas les recomiendo la salsa verde Antes de que llegaran nuestros alimentos, pues nos trajeron las bebidas En este caso pedimos café El costo del café es de 35 pesos por cada uno Y en un costo extra si quieres refil Así que se me hace buena la opción, pero en este caso no la ocupamos Nos trajeron leche La leche si la tienes que pedir porque no te la traen Nada más porque si Para los que no toman leche, también existen los sustitutos de leche Que son en polvo Y ya tienen ahí el azúcar para que le pongas Así que si te lo recomiendo El café está bueno Yo le eché nada más uno de azúcar Y poquita leche Y con eso tuve para disfrutar un buen café Por la mañana Les recomiendo que lleguen temprano Porque si no van a tener que esperar Les digo Este restaurante ya tiene fama Así que mientras esperamos la comida La mesera muy amable Nos trajo tres donitas para el café No tienen costo extra Y son detalles que se agradecen Como era día del padre Le dije Pido usted lo que quiera Muy bien Lo que pidió fue Este platillo o desayuno llamado Porque trae Dos huevos Pueden ser revueltos O Espreviados Con un poco de chicharón arriba En salsita Y unos huevos refritos con totopos Muy bueno Me dijo que estaba Muy bueno Yo venía a probar A este restaurante Los llamados Moyaquiles A ver Que es esto Pues la combinación De molletes Con chilaquiles Son dos molletes Que vienen de este platillo Con Fijoles arriba Luego sigue una capa De queso asadero O derretido Y arriba Chilaquiles Mi hermano no quiso batallar Y pidió los clásicos Chilaquiles rojos Crema Y sus mejores refritos Primero probé Estos mollaquiles El rojo La salsa está bien No pica tanto Y pues era una combinación Rara para mí O al menos yo no lo había probado Tal vez son muy comunes En el sur En el norte Pero al menos en Matehuala Me han dicho Que también los preparan En La Julia Y en otro restaurante Pero Si están buenos Si se los recomiendo Si no trae mucha hambre Porque nada más vienen dos La salsa Si le hace un paro Y yo les sugiero Que le echen De la verde Porque saben Deliciosos Con esa mendiga salsa No sé de qué está hecha Tiene crema Tiene aceite Pero está muy bueno Así que miren Ahí le estoy poniendo Y disfrutando De estos mollaquiles Que si me llevé Una sorpresa No pensé Que estuvieran buenos Pensé que estarán Más simples Pues Un mollete Con chilaquiles De arriba No dice mucho Pero si están sabros Si le ponen roja Les digo Les va a picar un poquito Pero también está sabrosa Y la última Que es la mancha Esa no le ponen Esa si está muy picosa Al menos no es para pequeñines Como yo Para los demás desayunos Por ejemplo Mi papá Que pidió Huevos con chicharrón O mi hermano Que pidió chilaquiles Te traen Un pan con mantequilla Un bolillo O tortilla Si quieres acompañar Tu platillo Así que Con eso se disfruta Un poco mejor Cada desayuno Probe el segundo Moyaquil Que ese era El de salsa verde Y también estaba muy bueno La ventaja Es que las salsas De los dos Moyaquiles No pica Ni la roja Ni la verde Le tienes que poner Tu salsa extra Para que te pique O no Y se me hace bien Ese detalle Porque así Muchos platillos Ya vienen Laborados Ya con salsa picosa Y es mejor Que tú le pongas No sé si nos las van A cobrar o no Pero bueno Gastan las donas Y en efecto No nos las cobraron Pues me gustó Este restaurante Muy bueno Si te lo recomiendo No me está pagando nada Los platillos Están bien servidos Tienen muy buen sazón Las salsas Demasiado buenas Y creo que le voy a dar El certificado De iCare Está muy bueno Y más barato Que otros restaurantes Como la Julia Que también tienen Buenos productos Pero está más caro Aquí te muestro La cuenta De lo que nos gastamos Por cada platillo Y en total Fueron 400 pesos Así que más o menos Un promedio De unos 133 Por persona Y tú le agregas La propina Y pues bueno Esta fue nuestra visita A Lima Limón Este restaurante Para desayunos En Matehuala Se encuentra localizado En el centro No hay pierde En frente de los guerreros Y pues aquí te mostré Sus platillos Que están muy buenos Si te lo recomiendo Ven a échate la vuelta Dime que tal Y compáralo Con otros lugares Para almorzar En Matehuala Yo venía principalmente Por los muyaquiles Porque me sorprendía Ese platillo No lo conocía Y me llevé Una grata sorpresa Así que Así que No me queda más Que decirte que Nos vemos Matehualos Deliciosillo Fantabuloso Lima Limón Y me sabe a bombón Recuerda que Esta es mi opinión Solo falta la tuya Good luck La tuya ¡Gracias! La tuya